En curso. Me puse a grabar los dos últimos tramos y nada más empiezo el tramo y se me queda la imagen congelada, así que nada, tengo que salir del juego y volver a entrar, menos mal que esto se guarda. 150 sobre baches. Seguimos. Vuelta a empezar. Y frena izquierda. Seis largas. Se cierra giro. No se ve dos. No da este tramo. Sigue al centro sobre gran salto. 120. No da este tramo. O rasante. Para derecha cuatro muy largas. Se cierra sobre rasante. Y a fondo izquierda. Se abre sobre salto. 60. O fusil al centro sobre salto. E izquierda cuatro sobre rasante. 30. Izquierda seis sobre rasante. Para derecha tres. Larga. Se cierra. 50. Derecha seis. 80. Rasante. Para inmediatamente. Se cierra. No se ve. Y derecha seis sobre rasante. Larga. Para izquierda seis. Sobre rasante. Se cierra. Para derecha cinco. Sobre badén. Muy larga. Y derecha cinco. Mantén. Salto sobre rasante. E izquierda seis. Y derecha seis sobre salto. 50. Ojo rasante. Para inmediatamente. Izquierda tres. Se cierra. 80. A fondo izquierda. A fondo izquierda. Y derecha seis sobre badén. Se cierra. Sobre rasante. 200. A fondo derecha. Sobre rasante. Para a fondo izquierda. 150. Izquierda cinco. Salto sobre rasante. 80. Giro no se ve. Derecha cinco. Mantén. Sobre rasante. 60. Izquierda seis. Larga. Se abre. Sobre rasante. 50. Rasante. Y derecha cuatro. Larga. Sobre badén. Se abre. Sobre rasante. 50. Sigue al centro. Sobre rasante. E izquierda seis. Muy larga. Para derecha seis. Salto sobre rasante. Y sigue a la derecha. Sobre salto. 50. Derecha cinco. Muy larga. Para izquierda cinco. Muy larga. Frena. Recta. Giro no se ve. Escuadra izquierda. 50. A fondo derecha. Se abre. Sobre salto. 30. A fondo izquierda. Sobre rasante. Larga. 80. Qué más. Escuadra. Sigue al centro. Sobre salto. 100. A fondo derecha. Sobre salto. 30. Recorte izquierda. Seis. Larga. Se cierra. Cinco. Sobre salto. 60. Derecha cinco. Larga. Sobre rasante. Para izquierda seis. Sobre salto. Se cierra. Parece que el motor pierde potencia. Y derecha cinco. Larga. Se abre. Sigue al centro. Sobre rasante. Y sigue al centro. Sobre rasante. 100. Derecha seis. Se cierra cuatro. Salto sobre rasante. 80. Izquierda seis. Larga. 150. Para beta. Y paramos. Vamos a ver qué ha pasado. Buah. Sí. El tramo anterior no me lo ha contado. O sea, directamente es como que me lo ha soltado. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Ahí está. Este es el que se ha soltado. Vaya mierda. Bueno. Pues nada. ¡Hasta luego!